Bueno, ahora es 11 de septiembre del año 2022, un aniversario más del día que el ranchero allá de Los Cabos a Lucas tuvo sexo con la mujer que Dios había escogido para mi esposa de nombre Claudia Miller Serrano Irónicamente se me ha informado que ya anda la ingrata en Los Cabos, imagínate ya condenó a ese pobre muchacho y a otros más de 700 y todavía le anda buscando más pies al gato pero bueno, volvamos a lo nuestro, vamos a ir aquí afuera a lavar los frijoles y el tiro loco loco de aquí del lado nos arremeda cada vez que salgamos dejen llevarme esto también para de una vez tirarlo para allá para el patio a ver si sale ese árbol de grandote con esas caricaturas como se llamaba la ojera esa que crece un árbol y que allá arriba hay un ogro y te encuentran, no, el ogro está aquí al lado, cabrón un retrasado mental un retrasado frontal y lleva a Ryman y lleva el 10 por business y lleva ese 11 aniversario Grabé la nombra mancar cacatamos ¡Suscríbete! 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 pues no hoy no el tiro loco magro y su ruido y es que sabe, sabe que sabe que estamos grabando, si me entienden sabe que estamos grabando y por eso va a servir pero de todo el mundo lo vamos a subir para que no nomas ve digan, ah es que nomas sabes que cuando hace ruido porque no haces cuando no hace ruido y hoy no hizo ruido porque sabe que estamos grabando vamos a hacerlo así